¡Pelea! ¡Sale! ¡Dala, dala, dala! ¡Sin miedo! ¡Susatame de este lado, chavos! ¡Sin miedo, Samuel! ¡Ocupa tu distancia! ¡Pateo largo y golpeo largo! ¡Eso! ¡Ocupa tu distancia! ¡Sé listo! ¡Se la llevas por estatura! ¡Ocupa tus ventajas! ¡Si eres más colmillo, va a ocupar sus ventajas! ¡Oh! ¡Bonita! ¡Vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un minuto de combate! ¡Les queda un minuto! ¡Bien! ¿Quién sigue después? ¿Vas con...? ¿Voluntarios con cabello? ¿Tú? ¡Va! ¡Va, Samuel! ¡Haz la magia! ¡Usa la magia! ¡Dóble, dóble, dóble, dóble! ¡Usa golpeo, Samuel! ¡Al cuerpo! ¡Velo! Estartalando atrancados. ¡Tienes codos a los muslos para que lo vayas aflojando! ¡Tienes...! ¡Pero osea, me refiero a impactos a la panza, a los muslos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Déjale, mócate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Data de hacer golpeo! ¡Bien! 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 Bien, bien, tu puedes, tu puedes Samuel, confía en el Yuyi, confía en el Yuyi, confía, 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 tu confía, tu confía en el Yuyi, bien, bien, ve por la Kimura, ve por la Kimura, bien, otro minuto ahí.